Cuenta regresiva para las elecciones del próximo 2 de junio. En panorama informativo, a partir de ahora vamos a ir entrevistando a cada uno de los candidatos que van a estar participando, principalmente candidato a intendente y a primer concejal de los distintos partidos, de los distintos suplemas, para que usted en casa pueda analizar las propuestas y conocer a los mismos. En esta oportunidad vamos a compartir una entrevista en este primer bloque con Walter Kunz, que integra la lista Cambiando Juntos, que responde al gobierno nacional, apoyan a nivel provincial a Humberto Schiaboni y a Luis Pastori, candidato a gobernador y vicegobernador. Bueno, le preguntamos a Kunz por qué quiere ser intendente y cuáles son sus principales proyectos para la localidad de Monte Carlo. Esta es la entrevista. Bueno, quiero ser intendente de Monte Carlo porque realmente estoy preparado para eso. Hace muchos años que hemos trabajado en cuestiones públicas y sé que puedo darle a Monte Carlo muchos de mis conocimientos, muchos de mis contactos. Es la ciudad que me ha dado cobijo, es la ciudad en la que yo quiero vivir y sé que puede ser mucho mejor que lo que soy, así que quiero trabajar para eso, junto con todos los montecarlenses, por supuesto. ¿Cuáles son los tres principales proyectos que tiene? Nuestra principal preocupación es generar trabajo para los montecarlenses. Eso involucra un proyecto general de fomentar el arraigo de nuevas empresas en Monte Carlo. Hace mucho tiempo que no se establece una empresa en Monte Carlo que dé trabajo y también hace mucho tiempo que venimos perdiendo empresas que han dado trabajo de trascendencia regional, que han dado trabajo a muchos montecarlenses y que hoy ya no existen más. Por ejemplo, Cerámica Huatambú, una fábrica de ladrillos que vendía ladrillos a toda la región, hoy los montecarlenses compramos ladrillos en Puerto Rico. Así que nuestro primer proyecto es trabajar en la generación de trabajo a través de un parque industrial, a través de fomentos, acuerdos con las empresas en donde le hagamos quitas de impuestos, le generemos algún tipo de ayuda a cambio de que ellos aseguren el crecimiento del empleo que pueden brindar para gente de Monte Carlo. Por ejemplo, se promueva la producción de alimentos. Hoy en la provincia de Misiones el 70% de la carne que comemos los misioneros de vaca, la carne bovina, viene de provincias del sur, que están al sur de nuestra provincia, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe. Con la carne de cerdo pasa aún más grave, es más del 70% lo que compramos afuera y la carne en pollo prácticamente todo viene de la provincia de Entre Ríos. Nosotros sabemos por qué y vamos a dar vueltas a realidad y esto va a generar muchísimo trabajo también para los montecarlenses. Y también el tercer tema que nos preocupa y sobre el cual vamos a gestionar con mucha decisión es el tema de la seguridad. En Monte Carlo es un tema que desde el municipio no le han dado borilla o todas las veces que se han ocupado ha sido de modo superficial. Vamos a poner un ejemplo, las cámaras de seguridad. Después de un fuerte clamor de la ciudadanía por problemas de inseguridad, el municipio se decidió a comprar un sistema de cámaras. No fueron muchas, realmente fueron pocas. Y se hizo un centro de monitoreo, se lo dio a la policía y literalmente hoy en Monte Carlo no sabemos si las cámaras funcionan porque no hemos visto absolutamente ningún resultado de la existencia misma de estas cámaras. Bueno, nosotros pensamos retomar el sistema de cámaras que se le ha dado a la policía, monitorearlo desde el municipio, expandirlo, tener muchas más cámaras y poder vigilar un poco qué sucede en nuestra ciudad. A su vez pensamos poner un sistema de patrullaje de manera tal que haya móviles municipales con un policía arriba como se hace en muchos otros lados del país recorriendo distintos lugares de Monte Carlo como para poder asegurarnos que tenemos control de problemas que son acuciantes para los montecarlenses como el robo urbano, el abigeato y por sobre todas las cosas, la venta de drogas. ¿A qué partido apoya y por qué? Bueno, nosotros somos partes del Frente Junto por el Cambio que integran numerosos partidos, es un frente provincial, que integran el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Partido Unir, activar algunos partidos vecinales en distintos municipios que también han adherido, los de Posadas por ejemplo, el Movimiento Positivo. Bueno, todos ellos formamos, todos juntos, formamos juntos por el cambio y nuestros candidatos a gobernador y a vicegobernador son Humberto Schiaboni y Luis Pastori que tienen un importante programa para modificar, cambiar situaciones que son de larga data perjudiciales para la provincia, para los misioneros en general. El sistema de salud pública de la provincia está, salvo en Posadas que en el Parque de la Salud todo anda muy bien, pero el resto de la provincia está desmantelado. Directamente cualquier cosa compleja a la gente la suben arriba de una ambulancia y se la llevan a otro lado. Es más, sin ir más lejos, en Monte Carlo no se arregla ni una fractura, sino que te hacen un yeso. Eso no es un hospital, es una remisería. La gente que llega con algún problema, llaman de mala ambulancia y se lo llevan. Es como la remisería donde uno va a buscar un remis. Eso no es un hospital. Un hospital tiene que poder atenderte, tiene que poder solucionar los problemas de la complejidad para los cuales están a la altura, están capacitados y realmente en Monte Carlo prácticamente no se atiende ninguna cuestión. No hay partos, como decía, no hay ningún tipo de trabajo traumatológico, no hay especialistas. El gobierno que pretende hacer juntos por el cambio de llegar a la gobernación tiene en cuenta todas estas necesidades que son fruto de una desatención de parte del gobierno de la renovación, algo que ya viene marcando muy profundamente a nuestra provincia porque estas son situaciones que no cambian y deberían haber cambiado ya hace mucho tiempo. Tenemos una provincia donde se corta la luz a cada rato y la responsabilidad esencial la tiene Electricidad de Misiones, que es una empresa, si bien es una sociedad anónima, la propiedad es completamente de la provincia de Misiones y las soluciones tendrían que venir de ahí. No es que en todo el país y en todas las provincias se corta la luz a cada rato. Esto nos pasa en Misiones y esto es problema de todos los misioneros, pero principalmente de quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante un gobierno que hace 20 años tiene el mismo correr político.